Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Genders Club Pues de aquí estamos con un capítulo más de Bias Dese Mobile Bueno, hoy es sábado, ya sabéis que hoy no tocaba Bias Dese Pero como el miércoles subí el vídeo de la actualización del Dazdo Yonef Os dije que lo iba a meter hoy En fin, continuamos con la historia principal que la tengo un poquito parada Porque da la casualidad que actualización, mantenimiento, etc, etc En fin Pero bueno, os voy informando poquito a poquito de las nuevas cosas y demás En cada vídeo de mantenimiento Pero hoy os digo, voy un poquito atrasado Vale Empezamos la misión esta ¿Qué es eso? Quiero subiros la misión principal para que la veáis Para que veáis si os mola Y es eso, que el juego tiene la misión principal Que es interesante, está chula Pero claro Si cada martes me saca un mantenimiento O un parche Pues que no, no puedo No puedo, no puedo Pero bueno Prodigamos Creo que me ha marcado por aquí Voy a ver lo que tiene el personaje Mientras que va matando bichos Para hacerme un poquito de hueco Muchos libros Vale Tengo también Esto Tengo que acordarme Que tengo Dos llaves aquí Esto también lo abrimos Eso también Seguramente que el personaje que está ahora mismo está parado Porque tengo que tocar una cosilla Vale Cabrillas estas Estos son unos tickets del De mi coleguita Y vamos a tratar de abrir esto Vale Vale Esto es abierto Vamos aquí a sembrar Mira como lanzo veneno Ay Eres simpático, eh colega Vamos a ver Creo que lo voy a dar después Sí Que es aprender los libros Bueno Fuera Hasta luego Y Como yo os dije Me hace falta más Darle más caña A la historia principal Para poder avanzar Y llegar a sitios chungos Porque ahora mismo Como somos más tochos Por culpa del espíritu oscuro Pues es lo que hay Ahora mismo ¿Cómo pueden Los nagas andar tan bien Por el pantano Sin caerse? A ver colega Tú Tú no te vas a caer ¿Por qué? Porque va azotando Vale 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 Que eso es también Lo que tengo que matar Porque esta loquilla mía Me se pone a Atacar como una loca Vale Eso Vente para acá Ay A mí me caso Deja de lanzar tonterías ¿Dónde hay otro? Me marca por aquí Pero no lo veo Vale Nivel 32 Sí Claro Claro Bueno Matar 35 nagas Bien Vale Mientras que va matando Nagas Vamos a Aprender Cositas Que tengo un montón De cosas De libio Y no lo estoy usando Porque no quiero Chetarme Quiero ir cogiendo Los libios Tranquilamente A medida que vamos Progresando Bueno Le he puesto esto Que aumenta la velocidad Del lanzamiento De El lanzamiento Al conseguirla Bueno Lanzo más rápido El tope lleno Claro que sí guapi Vale A ver Qué anillo Es que no puedo elegir Porque es que Me están pegando En la paliza Los hijos del mal Es que me da igual El anillo Tengo ya Otro mejor Y todo Comprado en la tienda Vámonos de aquí Venga Comprado en la tienda En esto Porque Quita esto Aquí Porque me salió Coquiquiatis O O pagando Pagando Las oscuras Así que bueno Vale Hemos roto en las casitas No lo he ido a puesta Pero parece ser Que era un Refugio De Nagas No es mi culpa Vaya Están tan tristes Por haber sido Expulsados Y encima Les hemos destruido Su hogar Qué buena gente Que eres Tío Tiene un sarcasmo El colega Me encanta Me encanta El espíritu oscuro Porque es que tiene Un sarcasmo Muy chulo En serio El tío El tío pedorrillo Es que me encanta El espíritu oscuro Es un bicho Que me encanta Pero me encanta Pero me encanta Un montón Bien Nueva Sitio Llegará el día Que sientas Simpatía Por mí Ese día Ya ha llegado Mira Así eres muy cuco Puede que sí Puede que sí Que te eche de menos Si llore Sí Puede que sí Colega Puede No es seguro En fin Elimina A los Tentáculos Viles Vale Hecho Tienes un tentáculo Vile En la espalda Uy Bueno Tenemos que abrir Con Ah no A ver no Ruinas de las nagas Hay que ir ahí Vale Vamos para allá Vamos para allá Venga Con calma y tranquilidad Y buenos alimentos Tenemos que ir para allá A ver Lo que toca Ah vale Aquí ya está La reliquia Ah Edan Ten cuidado Vale Vale Aquí evoluciona Otra vez El espíritu El espíritu oscuro Y hay una cinemática Quien eres Conoces a Eldan Mira allí Los nagas Nos atacaron De repente Bueno Bueno que es que Creo que van a Por la fuerza De la reliquia Irán está Protegiéndola Solo ¿Qué haces? Ayúdale Ayúdale Vamos a ver Vamos a ver Y Bien ahora es mucho mucho más cuco, en serio, al principio era una bolita, luego cambió en una forma mucho más alargada, y era una cosa muy cuca, muy caguay, es como si fuera bebé yodo ahora mismo, bueno, la cinemática no tiene voces, pero esta misma cinemática está en el juego de pc, y si se escucha, pues eso, a ver, y es básicamente si me acerco se activa, ¿por qué?, porque el espíritu oscuro la activa, nuestra presencia, bueno, a ver, nuestro destino es imposible de prevenir, prevenir, igual que la desgracia o la felicidad, bueno, ya veremos si nuestra relación está destinada a la desgracia o a la dicha, ay, madre mía, guau, eh, puñalada, niebla helada, es que yo estoy muy fuerte de las balas de fuego, pero, espera, niebla helada. Vamos a gris, aquí, ¿qué pasa?, aquí ya está, este paso de mí, aquí ya nada, ay, yo no soy médico, en fin, nos piramos a gris, ahí vive un punto amarillo, bueno, volvemos, nos vamos ya para allá, creo que nos faltaría matar un boss de esa zona, que es el sapo, la rana que va a montar en el sapo, pero no sé si es ahora mismo aquí o un poquito más para adelante, eso no me acuerdo, vamos a ver, a ver, nos queda mucho, por favor, ah, vale, con esto ya no, o sea, podría haber hecho un teleport yo, soy tonto, soy tonto, sí, bueno, hemos vuelto a gris, bueno, ¿por qué me vi tan pronto?, porque ya es hora de irme, ya he hecho lo que tenía que hacer, encima me llama torpe, jaz, o jaz, vamos a acabar tuyo mal, eh, mira que me gustan las 6, pero me está llamando torpe, bueno, no, yo no he recibido nada, no, 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 bueno, no sé, colega, vale, menos mal que estaremos cómodos aquí, ya que el alcalde es amigo de Alustín, Alustín creo que es uno de los chamanes, chamanes, magos, como quede llamarlo, aquí está, este, bueno, Alustín es el que está aquí a la derecha, Endanjad, ¿cuánto tiempo?, gracias por venir, si, os he pedido ayuda porque estos días en el público están pasando cosas extrañas, si, soy Dare Pugh, aunque técnicamente tenía que llamar el nombre del personaje, no el nombre del clan, pero bueno, el nombre del hombre no, 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 no va a salir, Freja, 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 Raúl, puedes confiar en él, y Endan, ha venido a tiempo, te será de gran ayuda, vaya, bueno, si insistes, vale, hubo una explosión en el pueblo hace tiempo, que se arruinó toda la aldea, espero que cuando yo me esté callado, se escuchen bien las voces, porque estoy dejando las voces, bueno, afortunadamente nada ocurrió, es decir, nadie acabó herido, pero el pueblo entero tuvo que mudarse aquí, el anterior alcalde, Donat, tuvo esa idea, podrías empezar a investigar el inicio de toda, de todo esto, los granas, y además justamente, ha llegado un oficial de investigación, desde Haylen, averigua en el progreso de su investigación también, y tiene más cosas, venga, va, venga, vamos para allá, hola, vale, qué absurdo, los dos somos forasteros en este lugar, sin embargo, a uno le tratan como héroe, y al otro lo tratan como, le tratan fríamente, es que yo he sido un héroe, qué esperas, y encima soy guapa, tú no, tú eres picotudo, te ha picado, te ha picado, qué, el jefe, te pidió, que me ayudaras en mi investigación, me está, me está empezando, a prestar atención, porque, viene, viene el señor Jordine, no has visto al señor, cuando entraba, digo que, digo que vendría, después de visitar, la planta de extracción, bueno, antes de que llegue, llegase el señor, yo también necesitaba, tiempo para mí, te has enterado, de que el pueblo, se trasladó, de repente, claro, hubo una explosión, el otro pueblo, se fue al garete, y están viniendo aquí, vale, este cree, que, 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 habitantes, explotaron el pueblo, fue una coincidencia, muy sorprendente, en cuanto se mudaron, los habitantes, explotó el pueblo, curioso, no puede acercarse, a las ruinas, pobrecito, quería investigar más, pero es difícil, acercarse, porque hay, muchos, en, 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 enciendros, enciendros, en las ruinas, bueno, en la parte de, en la parte, en la parte, en la parte de atrás, del edificio, Freja, eh, bueno, Frey, o Frey, está riendo las cosas, de, Donat, pero yo, no puedo ir ya, que, que, César, César, o, César, o, o, bueno, como se diga, me está vigilando, bueno, si, puedo buscar pistas, por ti, venga, va, vamos a ver, vamos a buscar pistas, por él, por que vaya Tesla, el pobrecito, que no sabe buscar, no sé cuánto del libro, a ver, ah, es sobre alquimia, mmm, eh, es un libro normal, que asco, pero tiene algunas páginas rotas, que raro, pero si Donat, no era, alquimista, había tenido ningún motivo, para estar investigando, en la alquimia, bueno, puede ser, bueno, tendré que investigar más, tu tiempo está, prestado, eh, prestando, tu tiempo, eh, tú también estás prestando, ay, 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 perdón, me estoy leyendo lo que me da la gana, sí, tendré que investigar más, tú también estás prestando, atención, a este pueblo, no? bueno, necesitamos algún testigo, de aquel día, dice que, a ver, lo he escuchado como lo ha pronunciado, voy a intentar pronunciarlo igual, Fer, Ferja Lau, no estaba, en ese momento, ¿habría alguien que sepa, del asunto? jeje, ay, está hablando ya de la chica que va de vestida de naga con dibujo de naga que es una vendedora allí allí hay una persona vestida como una naga vamos para allá la chica esta que es una vendedora de semillas o de regalos de regalos ¿Qué? ¿Estás interesado en nuestro pueblo? ¿Eres el aventurero que visitó la zona de los naga? Bueno, tengo un favor, como ves estoy vendiendo estatuas de naga ¿Has ido también al pantano de los naga? Entonces puedes hacerme una torre de guardia naga y voy a decir guardia negia Tiene tenido una misión, ahora la cogeremos y lo dejaremos para el siguiente capítulo Hacemos la torre Vamos a pillar la misión No le cuesta nada hacer los accesorios, lo hago porque me gusta Materiales para las culturas, te doy la bienvenida, ven y te da un vistazo a la estatua de naga Un producto especial de gris ¿Qué? ¿Que si no nos llevamos mal con los naga? Antes la relación con los naga no era tan mala Pero ahora es sorprendente que estos días se estén vendiendo también las estatuas de naga, la verdad Menos mal Estamos muy ocupados porque hay muchos pedidos del otro pueblo Pero es muy difícil conseguir el material Puedes conseguirme 10 troncos de madera ligera Vale, es una misión muy facilita que es básicamente es Ala Terminada Que amable Ya está, terminada En fin, lo voy a dejar por aquí, el siguiente capítulo ya continuaremos Y ya veremos lo que pasa En fin, no alargamos el capítulo y demás Así que si os ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, comentar y no hay más que añadir Que un saludo sobre no ser felices Y ¡Adiós!